Esa es Ushuaia, son las 8 y monedas de la mañana Esa es la vista que hay desde el Hotel Harakur Uno de los 5 estrellas que tiene la ciudad más austral del mundo Lo que voy a mostrar obviamente es el desayuno Hay un sector de buffet amplio Acá están todo lo que es panes, huevos Y atrás está la cocina, que eso se pide a los mozos Vamos a la parte de buffet normal Acá están los dulces Frutilla dulce leche, durazno, miel, frutos rojos, la manteca Toda esta pastelería es casera Tarta de coco, muffin, cheesecake, brownie Pasta, flora de membrillo, budín, casero, torta de manzana Cookies de avena y pasas Pepas, alfajores de maicena, que son una locura Los scones, después tenemos las facturas Que también, todas hechas acá Las medianuras tradicionales argentinas Los croissants que son más franceses Hay hasta pan de chocolate, que ahora no lo veo Pero hay croissants con pasas también Acá hay jamón crudo, lomito, salmón ahumado, pepino fresco, tomates, jamón, queso Y esto es queso crema Acá están los yogures, los descremados, los enteros, todo lo que son cereales Y frutos secos Hay leche para prepararse cereales Acá tienen compota de damasco, de higos, de peras, melón, salas de frutas y ananá Uvas, frutas varias, jugo de naranja y de pomelo Y acá están los huevos revueltos Que además de vuelta se pueden pedir allá Acá tienen huevos pasados por agua Papines asados, que son una locura Yo hasta ahora no puedo Y chorizo Y panceta Los panes que también son caseros Con semillas negros Y ahí está la parrilla que es donde están preparando los huevos fritos o los omelettes Y acá en la mesa lo que se puede pedir Omelette, huevos fritos, huevos polleados, huevos revueltos Trostada francesa y panqueques rellenos Panqueques rellenos no sé Tequé Y acá está, esto lo traen a la mesa, café con leche Y té se trae directamente a la mesa Y termino con lo glorioso del desayuno siempre Un lindo omelette Jamón y queso Un poquito de leche Como para teñirlo Perfecto Creo que le trae